Salgo a Cicala, te pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede comer mojón, come pojón Y si hay alguien que me roba Que no puede comer mojón, come pojón, come pojón Por eso no se me nota que me sobra el piquete El piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal en caliente Yo también tengo una jibeta La tengo volante con Tommy Shari Dejamos el miedo en la cabeza Cuide con lo que sube pa' la story Y hay nadie que viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby, quiere un party Un comentario, fuera del hogar Y te vamos a romper Salgo a Cicala, te pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede comer mojón, come pojón Roca, pero no puede comer mojón, come pojón Roca, pero no puede comer mojón, come pojón Y si hay alguien que me roba, que no puede comer mojón, come pojón, come pojón Peleando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que está roncando Tu palabra es la de que no interés perros Pero se rumora porque eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me rompió, de aquí no se escucha Salgo a Cicala, te pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede comer mojón, come pojón Y si hay alguien que me roba, que no puede comer mojón, come pojón, come pojón Roca No está no se escucha I'll kinda be on your shots ¡Gracias!